¿Qué es Electroencefalografía? Vital ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisocnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es Electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperabnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo planoencefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otras Habitantes de los barrios Gabanes 1 y 2 solicitan medicamentos para las epidemias que se están presentando en los niños y las personas de la tercera edad. La unidad de salud no ha hecho presencia en esta emergencia. Habitantes de los barrios Gabanes 1 y 2 del municipio de Arauca solicitan ayuda a los gobiernos departamental y municipal con medicamentos y una brigada de salud lo más pronto posible. Lo que hay que decir es que la situación de Gabanes es crítica en estos momentos todavía. Sí, han ido con las ayudas, ya ha estado muy pendiente el ejército, el bienestar familiar, han estado allá, en estos momentos padecemos la situación del agua, hay un solo pontillo en ese momento, una electrohomba que eso no va a basto para bombear agua ahí a toda situación que nos está presentando. Situación de salubridad, lo que son los sabañones, granos, sarpullidos. Tenemos una brigada programada, pero para el 7 de julio se podrá imaginar los niños con esas rasquiñas, esos granos, esos sabañones, tenemos el galpón ahí que está a la mitad habitada por los animales, las aves de corral y nosotros durmiendo al lado de eso, entonces la situación salúricamente es caótica. Los niños necesitan medicamentos para poder contrarrestar las epidemias en este sector de la capital araucana. ¿Qué necesitamos? Medicamentos, pero desde que se dice ya, el llamado que le hago yo a todas las emisoras, a los canales de televisión, que por favor arrimen allá un sobrecito de medicamentos, que sea, alcohol, que es lo más esencial, para la fiebre, para la gripa, a la Policía Nacional, que me extraña la Policía Nacional, no la he visto en el sector de Gabánez. Teníamos un suboficial ahí que estaba al tanto en la hogar, cuando Gabánez necesitaba de su ayuda, de su apoyo, en estos momentos no contamos con eso. ¿Qué le quiero pedir a todos los contratistas departamentales y municipales? Por favor, donen algunos medicamentos esenciales para las necesidades primarias, mientras llega la brigada médica. Según los habitantes de este sector, ellos están viviendo una situación crítica por causa del invierno. Nosotros estamos viviendo una situación crítica. Sí ha empezado a mermar el río, pero mientras no calme el agua a la parte alta, vamos a vivir la misma situación. Entonces, el llamado es para que todos se vincule. La Policía Nacional debe llegar allá. La brigada de salud hasta el 7 de julio para nosotros es demorada. Nosotros estamos pidiendo medicamentos, pero urgente, urgente. Y eso es lo que yo quiero pedirle al municipio y al departamento. Aproximadamente unas 100 familias fueron las que no abandonaron sus viviendas y solicitan agua potable. Mira, allá hay más o menos aproximadamente 100 familias, aparte de las que han salido de ahí, que no han soportado esta situación salúbrica. Pero es que nosotros pedimos una brigada de salud para que valore la situación de salubridad que está viviendo ahí. Estamos viviendo con los animales ahí internamente. Y con una batería sanitaria, por favor, necesitamos otra batería sanitaria móvil. Necesitamos una electrobomba que nos jale agua para que nos dé abasto suficiente. Unos filtros, ahí en ese momento necesitamos unos filtros para el agua que estamos consumiendo. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca no ha hecho presencia en los barrios Gabanes 1 y 2 con jornadas de prevención. Hasta ahora la Unidad de Salud no ha podido oír porque no ha tenido, se han estado reuniendo con la gestión de riesgos para valorar la situación. Pero hasta ahora yo vengo de allá, de la Unidad de Salud, y me han dicho que hasta que no imparta la orden, el departamento no puede intervenir en nada allá. El líder comunal señaló que la brigada de salud programada por el gobierno quedó para el próximo 7 de julio del presente año. Unidad de Salud